Otra cosita muy delicada, porque yo quiero como Luis Abinader, por favor, escuchar como yo soy un cara de Ucrania. Yo necesito solamente cita con ustedes. Como posible este día, como posible dar para mi información, donde está usted ahora mismo. Yo visitar por tu casa, por algo, por favor, este día hablar conmigo. Yo cinco días sola, yo no posible, yo no tiene fuerza más. Por favor, dar cita para mí. Ucrania tiene cita con Luis Abinader, por favor, este día dar cita con ustedes. Yo sabe cómo tiene de oficial notas, que tiene procesos, que tiene más cosas de oficial. Visitar te conseguiría. Tú sabes de cosas como yo necesito cita con usted. Tengo grande problema. No, yo no dice esta cosa, porque esto, turistas, tenemos ahora mismo turistas de Calla. Ahora mismo todos cinco días pagar de hoteles, como no tiene dinero. Ahora mismo ellos estoy, ahora mismo estoy de hoteles. Se va de hotel y después regresa porque no tiene donde vivir y no tiene dinero. No, entonces dice, se va, se va, no pagar, no hay vida. Y ahora mismo este problema, no este no primer problema. Primero problema con nosotros tenemos en guerra. Por favor, dar cita para mí ahora mismo. ¿Cómo fue? Bien.